Yo he pretendido en mi locura alcanzar de los dioses su cortina ilusión vana en su afán pero aun siendo vana es gloriosa en su ideal Yo he pretendido en mi locura al confiar de los dioses su cortina ilusión vana en su afán pero aun siendo vana es gloriosa en su ideal No me jacto ni me precio de ser puro en mis creencias ni busco a solas la ciencia de la vida a su espectáculo y la imaginación hacia los cielos abiertos sin fronteras ni conventos Daré a tu vida, su vida a los consejos razones y a los jueces sin sabores Por tapizadas traveras desesperanzadas en menalga voy caminando seguro con la mesura en mis pasos y la vista hacia el futuro Eso no es un grito de hombre un dios no un hombre la gente entre las cadenas medra, agua y roca anulada borra sinuosa piedra No hay leñares ni enramadas ni montañas escarpadas que me corten el camino y confundan y confundan que se abran las puntañas de pan en pan los balcones que no se cierren los portones aplasta las tradiciones que te atan a sus traducciones sin complejos de oraciones de oraciones dejar que entre la luz en las oscuras moradas corrompidas y estancadas y bañen los tibios lechos con nueva luz de alborada buena imaginación hacia los cielos abiertos sin fronteras ni conventos dale a tu vida a su vida a los consejos razones y a los jueces y a los jueces sin sabores que se abran las ventanas que pan en pan los balcones que no se cierren los portones aplasta las tradiciones que te atan a sus traducciones sin complejos sin complejos ni oraciones buena imaginación hacia los cielos abiertos sin fronteras ni conventos dale a tu vida a su vida a los consejos razones y a los jueces sin sabores y a los jueces a los jueces a los jueces